Mi corazón te quiere y no lo pienso cambiar Nunca pierdo la... Continuamos adelante el día de hoy Este número es de Madicán Especial Dice para el camarón ya presente esta noche Ya en cabina el camarón, venga Se llama la cumbia Dolores Se llama la cumbia Dolores Ya llegó el camarón Ya presente, venga Pro familia mexicana De Carlos Díaz Malos Atentemente el camarón Toda la bandita en M Entonces Pablo, Clint Barrio ya presente, venga Venga, venga, venga Yo digo la familia Vámonos Se llama la cumbia Dolores El flash mágico Ya grabando el evento Grábale, grábale, grábale Con los 18 primaveras De Mikey Dolores Ronis es 15 primaveras Felicidades Los festejones de la noche Venga, venga, venga 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 Con todos los secretarios de la noche Llegaron los machampos La rueda que ya estoy cruzando Sonido pánico La rueda Esta noche presente Mi compadre, venga Sonido la rueda Que ya estoy cruzando Se llama la cumbia Dolores Venga la cumbia Dolores Y a Dolores Toda la gente bailando Toda la gente bailando Hueva Y el chamo retumbando Champa Champa Como dice, como dice, como dice Este ritmo es sabroso, venga Venga, querrío El chamo Venga, querrío Venga, querrío Venga, querrío Abrazo Como dice, como dice Con cero Vos no saben eso, venga Que vaya el Kim Vásquez Báilale, Kim Báilale, báilale, báilale Puro San Juanero Puro San Juanero Puro San Juanero Puro San Juanero Chamba 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 La gente de España Esa noche La madre patria Venga Toda la bandera Chamba Yo estoy bailando Háganme la rueda Que yo estoy bailando Háganme la rueda Que yo estoy busando Pone la cámara Chamba Los manchambas de Nueva York Cumbia Dolores De mis amores Abrí colita la bella La cámara grabando Ahí está mi compadre grabando ¿Cómo se llama la cámara, compadre? Grabando hasta los últimos detalles La cámara grabando Y el chamorra tumbando Sonido pánico Venga, 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 venga Chamba El chamorra tumba Que bonita rola Un bonito tema Este tema para el camarón Llegó toda la quinta avenida Allá nos miramos mes de Noviembre Noviembre Ajá Chamba Calllage El cachito bien Ferro Venga Que retumba El cachito bien Perm Perdón Venga, venga, venga Que retumba Venga, 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 que retumba Le behavico y sac shuffle Más chambas Chambiando y retumbando Que retumba El sabor, venga Ándele, ándele Toda la gente bailando Toda la gente bailando Y el chamba retumbando Ándele a bailar, a bailar Chambas Dice Pancho Martínez En especial para los padrinos Ya viene su número, ya viene su tema Para Erick Rivera Y la señora Ariana Toda la familia Esa noche Para los papacitos de los vencedores Para Margarito y Ros La familia Flores Con un chambazo bien perrón Chambas Ah, pero que es, ahora venga Otro cachito, otro cachito Venga, 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 venga Sin razón Ese grupo sin razón Ese grupo sin razón Es un tema nuevo Es un tema de estreno Se llama La Cumbia Dolores ¿Quién se va a estar YouTube? ¿Quién se va a estar YouTube? El Flash Mágico ¿Y quién? ¿Quién se va a estar YouTube? 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 En la ciudad de Nueva York Juanito Lai Hoy grabando el vendo Con la cámara chambera En todo de Bayer México Venga Ajá Panquito Vázquez Que no baila Pero cómo se divierte Y como un chelera Chúpale, 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 pichón Toda la gente bailando Toda la gente bailando Y el chamorre tumbando Venga, 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 venga Chambas Que panita Rola Que panita Oceba Venga Algo de la música cumbia Con todo el sabor a Puebla Agricolita en la villa Pero qué bella Acrisco de las bellas flores Tierra natal Que bailen las luces Que cómics Que bailen las luces Que bonitas luces Y ahora las pantallas Y que retombe el camarón Venga Toda la bandita baja Adunza la botella Saque la botella Que saque, que saque Ajá Poniendo el pánico, venga Así con sabor Así con sabor Falpa así En la capital del mundo El lente más Haciendo retumbar la estatua de la libertad Jumbo Jumbo ¡Jumbo! Jumbo 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 ¡Suscríbete al canal!